Bienvenidos de nuevo aquí al programa más calentito de todas las temporadas de todas las televisiones en Canal 4, cómo que no, son ustedes la audiencia exquisita de este programa. Pero mire, me tuve que quitar la jaqueta, un calor, tuve que hacer aquí que pusiera el aire, un calor, ahora si es más fresquito, un poquito más fresquito, y como uno está fijo aquí convulsionando y calentando el programa, se pueden imaginar, mire, en el Valle de los Nueve, en Telde, lo que pasa en Telde, se queda en Telde, ha llegado a la alegría nuestro barrio, Encuentro de Parrandas, en la Plaza de Santa Marta, el sábado 20 de abril, que todavía nos queda un mes por ir anunciándonos, el 20 de abril de 2019, a las 9 de la noche, este gran encuentro de parrandas, lo iremos anunciando. Miren, yo quiero dar las gracias, de verdad, quiero dar las gracias de corazón a todas aquellas personas, porque hace 15 días, ¿no?, yo hacía un tributo, digamos que una exposición al mundo de los ancestros, al mundo de los aborígenes, y la verdad es que fue un éxito total, quiero dar las gracias de corazón a todas las personas que asistieron a ver esa gran pequeña exposición, ¿no?, a todos, ¿no?, a todos, pero sin dejar a nadie atrás, ya ustedes saben quiénes son, pero sí es verdad que vinieron todos a verlas, vinieron los de arriba, los de abajo, los de acá, los de allá, faltaron los de aquí, los de allí, pero sí es verdad que gracias, de verdad, a todos aquellos que pudieron, pues, ver un poco, ver, tocar, ¿no?, y participar a los niños, que, bueno, disfruté bastante con los niños, ¿no?, los niños de los colegios, y, de verdad, un saludo muy grande, un saludo muy especial, pues, para todos aquellos que pudieron estar cerca, ¿no?, de ese gran tributo que yo quería, pues, ofrendar, ¿no?, una ofrenda, ¿no?, al mundo de los aborígenes en Gran Canaria, el tributo Canaria, y también estuvo el padre Baez por allí en dos ocasiones, grabó un programa, hizo la presentación también de la exposición, y como que un abrazo grande también para el padre Baez, lo vamos a invitar que nos llame esta noche, a ver si está por ahí, y que nos comente algo, y a partir de ahora, Kevin, colgamos el teléfono porque necesitamos escuchar a toda esta gente, ¿no?, necesitamos escuchar a todas esas personas que nos quieran llamar y contarnos cosas, porque ya la semana pasada recuerdo que nos llamaron montones de personas, ¿no?, con montones de cosas, con cabeza, con cabeza, como les digo yo, y nos contaban todos aquello que queríamos que supieran, ¿no?, les voy a contar algo, creo que pocas televisiones, ¿no?, pocas televisiones, pues, dan la oportunidad, o pocos programas de televisión, bueno, también que estaba Conchivera, un abrazo grande para esa gran compañera y amiga, Conchivera, en ese gran tributo al mundo de los aborines, también invitamos a Conchivera, que si está por ahí esta noche, que nos llame, nos haga esa llamadita, pues, para darle las gracias públicamente, 928682342 y 928682928. Oye, Kevin, no sé si, 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 pone el teléfono, Kevin, ¿me escuchas? Bien, perfecto, eh, de verdad, darle las gracias a todos los que pudieron pasar a ver ese gran tributo, como les digo, yo disfruté muchísimo, fue un éxito, y ya diré, pues, próximamente, ¿no?, donde la vamos a exponer, que posiblemente sea Naruca, posiblemente sea Naruca, o antes en Galdar, estaremos por ahí, vamos a intentar de llevarla a todos los municipios, y les aseguro que nos va a dejar, mínimamente nos va a dejar, con las retinas llenas, con las retinas llenas de muchísima información de lo que había, ¿no?, dentro del mundo ancestral, ¿no?, de los aborígenes en la isla de Gran Canaria, 928682342 y 928682928. Tenemos cosas que contarles, ¿no?, bueno, un vecino, ¿no?, que nos hace llegar ese escrito para que lo leyéramos, y un poco, pues, ahí quedó, ¿no?, todos sabemos cómo ha ido esta semana, ¿no?, todos hemos visto cómo ha ido el tema de la nacionalidad canaria, ¿no?, porque hemos visto los diferentes partidos, ¿no?, diferentes partidos en el gobierno de Canarias, ¿no?, diferentes partidos, cómo le increpan a Clavijo, ¿no?, al pobre, ¿no?, y tú, coño, Clavijo, vale más que te vaya, y si no encuentras un coche, que venga una grúa a buscarte, ¿vale?, que a veces nos llama Clavijo, ¿no?, o si no tiene coche, coño, que igual una grúa que pase por ahí por el gobierno y se lo lleva, ¿no?, como la mochila pesa un montón porque lleva un montón de documentación, coño, Clavijo es el que lleva la mochila, ¿no?, donde quiere que vaya la mochilita, ¿no?, que guay, ¿no?, entonces yo creo que dentro de esa mochila lleva toda la documentación, ¿no?, entonces te puedes imaginar, ¿no?, pues, a veces nos llama Clavijo, ¿no?, por aquello de que está sufriendo ahora la coalición canaria, ¿no?, a veces nos llama a algún miembro destacado, ¿no?, de coalición canaria a ver lo que pueda estar pasando a la hora de... Y nos tiene que llamar alguien también desde, no sé, por ahí, sino de cerca por la zona de Agaete, ¿no?, por aquello de que posiblemente ya en el mes de julio, que nos quedan tres, cuatro meses, tres meses. ¿Tenemos llamada, Kevin? Bien, hola, buenas noches, hola. Buenas noches, Juan. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Mira, con Raúl. Ramón, baja el sólido del televisor, Ramón, por favor. ¿Tanto? Bien, perfecto, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta, Ramón? Eh, hablando, Juan, de lo que estabas hablando, Juan, de Román Rodríguez y del Cabildo, eso, los pobres muertos hay sin tener nada, y ellos gastan cuatro millones de euros, ¿eh? ¿Qué te parece a ti eso, Juan? ¿Qué te parece a ti lo que está pasando en Canarias, Juan? ¿Tú crees que esto podrá ser, eh? Tú estabas hablando, estabas hablando ahí de democracia y de las Islas Afortunadas. Las Islas Afortunadas hace 45 años que se acabó. En el que entraron esta gente se fueron cavando las Islas Afortunadas. Las Islas Afortunadas fueron cavando poco a poco. Mientras estaba, mientras estaba esta gente gobernando, ha ido arruinando al pastojo, arruinando al podre, arruinando a, 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 a todo el que tiene un pico tierra, ha ido arruinando todo, y haciendo con el dinero público lo que a ellos se les entoja. ¿Tú sabes quién son los afortunados? Ellos. Ellos son los, las Islas, ha venido fortuna para ellos, para los políticos y los grandes ricos, ¿eh? Y lo sigo diciendo y lo diré toda la vida. Que la comunidad económica europea es para fortalecer a los ricos y para fortalecer a los políticos. Y al pobre lo tendrá siempre humillado. Yo lo único que te digo, Juan, que hagas un partido con cabeza. Pero mira, si haces un partido con cabeza, eh, no vayas a ayudar al pastojo ni a la agricultura, porque te caes sin cabeza. ¿Eh? Te caes sin cabeza, porque los demás partidos te quitan de medio. Porque todo el que va a ayudar a esta gente lo quitan de medio. Lo estamos viendo, Juan. Lo estamos viendo a ese pobre que le trancaron a ese pasto que le trancaron a la carretera. Eh, que es suya por allá, porque vaya por el parranco. A los otros no tienen hundido. A los deshacios. A la gente que con hijos, que con hijos están en la calle. Esto no se veía antes, Juan. Esto es una democracia, porque quién es la democracia, Juan. Ellos llaman democracia, pero ¿para quién ha sido? La democracia ha sido para ellos, para los políticos, para los ricos. Pero el pobre ha venido la desgracia. Para el pobre ha venido la desgracia. Como me ha dicho tantos pastores y tanta gente, es que me lo han dicho. Yo la democracia la tenía con franco. Es que lo han dicho. La democracia yo la tenía con franco, porque nunca me molestó. Y sin mi casa, abrí una cueva, me casé, y nunca me molestó nadie. Los escudos de la cumbre se cortaban para ir a las sobras y a las cabras. Y después en el invierno retoñaba. Juan, había libertad. El pobre tenía libertad para trabajar, para ver. Esta gente ha venido a arruinarlo. Estos políticos venían a arruinarlo y a enriquecerse ellos. Ellos se venían a enriquecer con el pobre y a callar al pobre. Y el que piense de otra manera está equivocado. El que piense de otra manera está equivocado. Votar a esta gente es votar a los enemigos del pobre. A los enemigos del pobre. Estoy hablando del pobre. Del pobre humilde, del que gustó, el que pasó, el pobre que tiene un par de su tierra y lo ha malgado la vida. El pobre que lo ha denunciado con tres mil pesetas por cortar las pistas donde la ha cortado a toda la vida para chazar a sus animales. Entonces, esa gente, ¿usted cree que a esa gente se le puede seguir votando a estos enemigos que han estado aquí? Ya te digo, eso se acabó. La silla afortunada se acabó hace 45 años. Se acabó. Me intentaron a esta gente. Muerte, desahucio. Y muerte. Tú miras, a Pablo Casado se le ponía la vena en este cuello. Nervioso con Sánchez. ¿Usted cree que si viene una república todavía como vino, se come uno a otro? Es que se come uno a otro y le he hecho toda la culpa a Franco. Y Franco estaba en Madrid y la gente muriendo aquí y viviendo para la cima. ¿Quién lo votaba? Lo votaban por las novias, por las envidias. Y a mí me decía este viejo, el viejo este me decía a mí, Juan, que mira, se pusieron la camiseta azul. Gente de la república se pusieron la camiseta azul. Ramón, pero Ramón, Ramón. Gente no conoce nada de eso. Escucha una cosa, Ramón. Pero tenemos ahora los carnavales, coño, que mientras tengamos carnavales y tengamos... Mientras tengamos carnavales y tengamos fútbol y tengamos ahí, mientras tengamos al pueblo. En Taita no pasa nada. Ramón, gracias por la llamada. No, Juan, muchas gracias, mita. Juan, te quiero decir una cosa. Te vi con el padre Valle, vi con el padre Valle lo que tenía todo y arriba. Eso. Lo único que va a quedar va a ser lo que tú tenías allí. La historia, la historia, lo único que te va a quedar. Y vino por el padre Valle porque yo lo pude ir. Y vi, todo eso es lo que va a quedar. Lo que tú tienes es una historia. Historia va a quedar. Estuve en la casa del pasto ayer que fui a una de estas reuniones, Juan, de una... a una gira de estas que me llevaron a la guagua, ¿no? Y estuve en la casa del pasto y vi allí a un amigo abajo de 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 Tirajana que te ayudó a la cumbre a Miguelito. Miguelito el pasto que vive la foto ahí entro. Es lo que va a quedar los virus que pone en el canado y eso, eso es lo que va a quedar en Canarias porque el 206 estos políticos los destruirán. Ramón, gracias por eso que nos cuenta, gracias por la llamada. Gracias, gracias. Venga, buen fin de semana, ¿cómo que no? 92868234 Domingo, no se mascarita. Y 92868234 Domingo, no se mascarita. Miren, nos quedan los carnavales por disfrutar y nos quedan, bueno, en Telde no, porque se han aplazado, ¿no? Pero nos quedan los carnavales y mientras tengamos carnavales y tengamos fútbol, tenemos que olvidar de todo, de las políticas e incluso tenemos que olvidarnos de la campaña electoral que se nos avecina. Tenemos llamada, hola, buenas noches. Buenas noches, Juan, Miguel Figueroa. Miguel Figueroa, saludos cordiales, ¿cómo estamos? Muy bien, vamos a recordar a la gente que no estamos en carnavales, los carnavales son fechas aproximadas de una tradición y el fútbol fue un evento que está ahí y por cierto, los ingleses fueron los que lo hicieron. Pero mi pregunta va a ser sencillita. Primero, alagar esa carta que decía que todo el mundo tenemos potestad para saber definir y a través de lo que digan los políticos, nosotros estamos muy conscientes, pero hoy quiero hablar porque mañana es un día especial. Desde 1939 a 1975 tuvimos hoy lo que acapara la mayoría de las portadas, el franquismo que si sacamos o no sacamos, eso es una cosita que ponemos ahí y le damos mucha publicidad, pero nos olvidamos de los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas españoles que estamos pasando mucha... del 75 al 80 al 78 logremos algo muy importante, una democracia que dice que todos los españoles somos igual ante la ley, que todos tenemos nuestros derechos y que tienen que velar por eso. Muy bien, se llevó, pero tres años después y mañana se cumple el 23 de febrero en el 81. El golpe de Estado. Lo recuerdo perfectamente, ese día entre ellos al cuartel, se quiso romper y todavía lo consolidado, en esto recuerdo mucho Adolfo Suárez, ese sí que era de centro, consolidó lo que era la democracia. Muy bien, pero es que tenemos ahora mismo 36 años de dictadura y 41 de democracia y mi pregunta es la siguiente, seguiremos viviendo en una dictadura de aquellos que ordenen y mando cuando son elegidos por la desesperación de un pueblo, de amigos, de esto o lo otro y que nos establecen a unas siglas políticas que hacen y deshacen lo que quieran. Oiga, este país en vez de avanzar va para atrás. Estaremos viviendo una dictadura disfrazada con el orden y mando de esos políticos que se creen dueños y señores, no señores, son aves de paso, gestionan, administran lo que el pueblo dice. ¿Cuándo despertará el pueblo español? Y digo el pueblo español porque me considero español independientemente que defiendo mi canariedad a exigir nuestros derechos y a señalar a aquellos que nos los quitan. Nos los quitan aquellos que se aprovechan por nuestra fe de quererlo votar y ponerlo a que dirige y administre lo que es la mayor empresa que es nuestro patrimonio nuestros impuestos nuestro estado el bienestar social de todos y todas. ¿Cuándo se darán cuenta este pueblo? Hoy no quería hablar de todas las carencias y todos los problemas que tenemos de la cantidad de cientos de niños que hay en el cono sur. Señores de Cabildo acuérdese de lo que le he dicho y antes dijo usted un nombre y yo no lo quiero decir porque igual lo halago más porque aquí entre más los criticamos más los halagamos hasta que más fama le damos a estos cabrones. No lo puedo pronunciar porque me da hasta vergüenza. Pues nada esas son mis pequeñas palabras que hagan memoria que se olvide el carnaval que se olvide hay que disfrutarlo sí pero que no se tiene que olvidar que mañana es otro día y la realidad es el día a día de las personas que la están pasando mal de las empresas que tenemos que apoyar para que creen puestos de trabajo y no de esos que tienen familias que se hacen los grandes negocios y aquí tiene que existir un 10% de ricos y un como dicen ellos un 30 media clase y los demás aprovechándote saludos y buenas noches. Buenas noches Figueroa gracias por esa llamada gracias por estar ahí como que no y gracias por esas palabras 928-682342 y 928-682928 tenemos otra llamada hola buenas noches buenas noches señor Juan gracias por el programa y por la compañía muy bien gracias a usted por llamar yo estoy en contra de estos partidos políticos que no están sino en el parlamento parece una escuela de parvularios tirándose uno los trastos al otro que tú no haces que yo no hago que ninguno hace todos quieren el poder y el tener no hacen nada por el pueblo porque Gran Canaria se está cayendo por todos los lados no se les cae el cuajo a esto el Ángel Víctor que con cara de yo no fui el Frankie que si se pone delante la gente no va a votar al partido para nada y lo digo con conocimiento de causa mi padre fue socialista de pagar su cuota mensual afiliado no de boquilla que sin dar pero si se levanta hoy si levanta hoy la cabeza de la tumba se muere de la vergüenza porque ya cuando se fundó el partido socialista que mi padre clandestinamente venía a las palmas desde mi pueblo venía todos los martes a una reunión y se iba a su pueblo otra vez un montón de kilómetros de Santa María de Guía venía a las reuniones cuando eran clandestinas cuando se puchaban las casas de los canarios apirinaicas escondidas y cuando vio los hermanos Guerra robando ya no le gustó y cuando vio el proceder de Felipe tampoco le hacía mucha gracia se murió disconforme con el partido por estas mismas cosas pero yo me pregunto que deberían de los partidos no existir ninguno votarle a la persona entonces sabrían los canarios a quien se votaba porque el Nueva Canaria yo no le pondría Nueva Canaria le pondría al Trastero y los metería a todos allí la señora doña Isabel Guerra que se va a presentar por Teró me parece bien me parece una señora honesta y con carisma para presentarse por Teró que su pueblo a ver si hace algo por él pero mientras ahí tenga a la mampara de delante del Román y el Pedro me parece que no va a sacar nada pienso a mi manera de entender porque con esa soberbia no se puede nada del Partido Socialista valía el señor don José Miguel Pérez que tenía un poco de templanza y más educación porque esto desde que les habla parece que le van a quitar el perro que le van a quitar hueso así no se puede llegar a ningún sitio con esa soberbia que me daba vergüenza de ver en el Parlamento uno discutiendo con el otro y nadie sin arreglar nada porque la gente sigue pidiendo para ayuda de alquiler los que no tienen la gente sigue sin comer en la calle la gente sigue botada está todo este puerto que se está cayendo al suelo de todo las alcantarillas bailando lo otro el parque está que es que tienen que ir a verlo no vean el escenario vean el parque el asfaltado del parque el suelo por donde pisa la gente los parterres llenos de allí tres de jardinería que yo digo si la policía tiene cámaras y no lo ve uno hablando con el otro el otro hablando con el uno sin echarle agua ninguna a los parterres del parque limpiando dos hojas veinte horas a veces esa forma de trabajar no lo entenderé nunca señora pero tienen en las palmas están de enhorabuena coño porque juventud esta área que lleva esta mujer de juventud que no recuerdo como se llama esta mujer creo que es concejala concejala de juventud en las palmas de Gran Canaria reparte treinta mil preservativos treinta mil preservativos para todos los jóvenes treinta mil preservativos para todos los jóvenes ¿sabes de cuántos preservativos regala juventud en las palmas para los carnavales? pues mire yo pienso que que en vez de preservativos le tiene que dar un manual de instrucciones para que sepan tratar a una señora muy bien empezando por ahí muy bien porque de eso de eso paso y un libro le paso la hoja por encima del libro muy bien si señora un manual el presidente de Madrid presentando un libro que si no se les cae el cuajo a esta gente viajando para acá de vacaciones a Lanzarote presentando un libro pero si parece un niño de parvulario y no se está ocupando del país el Pedro Sánchez para nada y en el parlamento no se nombra eso todo el mundo en contra de Clavijo pues no lo entiendo que vaya otro a ver si lo hace mejor yo no soy de ningún partido yo soy de la persona le voto a la persona muy bien y si no está en ese partido no le voto aunque sea del otro porque yo con la mampara que tiene nueva canaria delante lo siento una norma pero no el socialismo se va a quedar atrás también por culpa de estos que tiene delante ya le digo porque han puesto al bueno con cara de yo no fui al Ángel Víctor porque yo no soy psicóloga ni lo voy a hacer porque ya con 73 años que ahora mismo cumplo no voy a estudiar ninguna carrera pero que le digo que a mi no me engañan las caras de ellos que yo soy canaria y me conozco todos los canarios nada más los veo andar no hace falta que me diga ni como es señora gracias por la llamada por lo que nos cuenta gracias a todos y buena noche buena noche buen fin de semana como que no gracias por eso que nos cuenta gracias 30.000 preservativos repartirá juventud en las palmas de gran canaria es tu única oportunidad es una oportunidad de oro que te da el ayuntamiento de las palmas de gran canaria el área de juventud para que tú puedas disfrutar una noche de carnaval coño o sea te lo pones ya tú buscarás la forma de ponértelo yo que sé de usarlo póntelo con la cabeza póntelo en la cabeza póntelo en la cabeza tenemos llamada Kevin hola buenas noches hola buenas noches don Juan buenas noches buenas noches cuéntanos mire yo voy hoy voy a sanidad yo primero me fui a sanidad por desgracia porque fue así tuve que ir a urgencias que vergüenza don Juan que me dio hasta ganas a gritar ahí adentro por no poder hacer nada mire no había ni sillas donde sentarse ni cama donde poner las personas le preguntaba una chica una enfermera que yo sé porque tengo personas trabajando ahí pero digo niña y donde están las camas yo sé que arriba hay plantas cerradas dice ah señora yo de eso no puedo hablar nada digo estoy de acuerdo porque tú eres una empleada pero vergüenza le dirías dar al gobierno de Canarias que es el que lleva todo eso y al concejal de sanidad porque ya le digo que de los nervios que cogí me salían ganas a gritar de ver aquel desastre tan grande ¿en qué hospital? en el hospital nuestro en el Gran Canaria en el Negrín en el Negrín arriba aquí de casi sí ya le digo a usted que fue que cogí un tal tan nervio digo ¿dónde está el dinero que esta gente se está llevando estos ladrones? ¿o sabe yo dónde lo están echando? con eso le digo esto es una don Juan otra voy a denunciar a los de la luz ¿a Endesa? a Endesa ¿por qué? cuéntelo ¿por qué? usted sabe que me dieron un recibo que es jamás en la vida de la envenida y somos los mismos en la casa y gastamos la misma luz ¿pero sabe por qué? porque los empleados yo conozco un empleado que está trabajando ahí que gana tres mil euros y cada dos meses le pagan una paga extraordinaria y al final de año le pagan diez mil euros ese es el dinero ahí entonces tenemos nosotros ahí le estamos pagando nosotros a toda esa gente entonces es dineral que le están pagando ¿cuánto le vino el recibo de la luz? sesenta y sesenta y pico y antes siempre venía cincuenta cuarenta y nueve sesenta y dos sesenta y tres euros y entonces otra vez yo nos venía cincuenta cuarenta y nueve y ahora nos llegaron sesenta y pico euros y somos los mismos los mismos que gastamos todos siempre el gasto el gasto es el mismo el mismo es el mismo el gasto es el mismo somos los mismos que vivimos aquí siempre y de repente no viene así y yo sé que hay personas que están ganándose dinero y dinerales para decir es la cosa nosotros lo pagamos pero el gobierno también se lleva mucho dinero de eso y usted lo sabe ¿y cómo podemos denunciar a Endesa al pez grande? y que no lo sé aquí lo estoy denunciando yo yo soy una persona sola y le voy a decir una cosa a don Juan yo voy a buscar gente a la calle y nadie va conmigo porque la cara nadie me habla adelante sino hablan nada más que por atrás ¿sabe usted? porque los conozco y conozco personas yo que no hablan sino por atrás no hay que hablar la verdad en la cara ¿sabe usted don Juan? sí señora por yo denunciar esto muchísimas gracias don Juan y muchas felicidades por el programa porque es el mejor de todas las ganarias o de toda España muy bien porque uno se puede aquí desovar muy bien señora muchísimas gracias muchísimas gracias buen fin de semana muchas felicidades muchísimas gracias de verdad igualmente intente de relajarse un poco porque la verdad que todo esto nos lleva nada más que a crearnos un estado de nervio impresionante bueno pues terrible pero bueno que nos llame a veces nos llama la pollería la pollería me refiero a la gente joven no de las palmas Kevin me está sonando el teléfono aquí pi 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 lo puedes quitar bien que sepan a veces nos llama la gente joven coño de las palmas para que sepan porque le estamos dando este gran aviso es una oportunidad de oro de poder convertirte bueno poder convertirte coño que te puede llevar o sea tú como reparten 30.000 preservativos Kevin tienes que sacarme una cuenta bueno sacar una cuenta 30.000 preservativos tú compras una cajita de preservativos y te vale por ejemplo 12 euros no entonces quiero que sacas una cuenta Kevin de 30.000 por 12 serían saca la cuenta y ahora me dices tenemos llamada hola buenas noches si buenas noches buenas noches baja un poquito el sonido del televisor porfa si mujer si señor bueno cuéntanos con cabeza nada buenas noches yo lo único que le contaba ya que están hablando de dinero y de mucho dinero yo me faltan unos pocos días para cumplir 87 años ahí quiero llegar yo tuve un accidente tuve un accidente de tráfico y me quedé inútil total permanente me han estado pagando 40 400 405 euros tuve que nombrar un abogado para ir abajo y ahora parece que ya llevo dos meses que me subieron un poquito si y yo digo como es posible que en el cabildo tengamos tantos mamones yo le digo por la finca de Osorio antes habían 10 personas y la finca daba gusto porque tenía de todo ahora hay 50 o 60 allí entre metidos no sé si no coches pero movimiento ninguno porque están plantando en lauricilda porque ustedes no van allí plantan aguacateros nogales manzaneros castañeros que es lo que se da allí en esa finca que tenemos allí un jardín pero estos señores no hacen sino para ellos nada más y digo yo una cosa mire ayer vi a señora Carolina Daria que no le faltaba sino pegarle a la gente cuando estaba ahí mandando porque ella no sabe si no mandar antes ella vivía en una casa de Franco vivía en un piso y ahora donde vive en Tafira en un chalet ganando 10 mil euros y paga pueblo ah y entonces yo digo como es posible que esta señora usted la vio ayer en televisión en una casa de protección oficial y ahora vive en un chalet y a mi me pagan ahora me subieron científicos ellos usted cree que con eso yo voy a cumplir 87 años y con eso vivo yo usted cree que es justo eso no no es justo y ahora ahí tenemos a mire no me acordaba de los chicharreros porque ahí tenemos a a señor Paulino Rivero que se lleva 100 millones para México ¿por qué? el señor alcalde se lleva vendió la playa a las telecitas yo voy a vender la playa a las canteras a ver si hay alguno que me la compre a ver si salgo para si si tiene que salir para adelante eso es todo mire yo en ver en ver tanto ladronismo a veces uno dice ¿qué voy a hacer desde la vida? gozar tres días que me queda y el que venga atrás que se joda porque yo no puedo más bueno buenas noches gracias por la llamada gracias por estar ahí pues venga un abrazo muy bien buen fin de semana pues si le subieron el sueldo se queda cobrando 505 euros 505 euros madre mía un señor de 87 años mire tenemos otra llamada Kevin bien nos quedan 5 minutos para hablar y despedir el programa yo creo que ya estamos ya ahí medio servidos pero bueno Kevin sacaste la cuenta de los preservativos 360 queremos llegar a pensar de que tú multiplicanos 30.000 30.000 preservativos vamos a suponer que 30.000 preservativos una cajita que te cueste que te trae 10 preservativos 10 euros no vamos a poner a 10 mero 10 euros serían 300.000 euros no Kevin 300.000 euros son 50 millones de pesetas Kevin o sea el ayuntamiento de las palmas de gran canaria se gasta coño vamos a pensar que son 25 millones en comprar 30.000 preservativos para 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 y cojanlo bien para que no digan ah eres un malcriado para apoyarlos a todos ustedes apoyarlos porque eso es un apoyo es un se trata de de humanizarlos a todos ustedes ponte el preservativo coño vete a buscarlo apúntate apúntate ahí en juventud en el ayuntamiento de las palmas oye quiero hacer una llamada pública Kevin por favor quiero hacer una llamada pública ayuntamiento de las palmas de gran canaria que tengo que hacer para ir a conseguir uno o dos preservativos de esos 30.000 ¿cuántos habitantes tiene las palmas de gran canaria Kevin? 200.000 500.000 ¿no? 500.000 habitantes coño 500.000 habitantes y reparte nada más que 30.000 ya yo alguno tendrá que ¿eh? no sé ponerse una sopladera por ejemplo que compre sopladera si no llegas a tiempo coño corre 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 que están mira tienes que echarse una carrera para ir a buscar uno o dos preservativos o sea tú haces así ¿no? vas como una mascarita ¿no? me digo no es de mascarita mira dame un preservativo oye mira dame un preservativo te quitas esa mascarita y pones otra mira te le das la vuelta ¿no? mira dame un preservativo y el tío te lleva dos o tres claro coño sea poco 30.000 preservativos pero luego vas a comprar a la farmacia o yo que sea a la gasolinera por ejemplo ¿no? porque es un es interrupto y es rápido ¿no? es precoz entonces vas y lo compras enseguida la gasolinera y tal ¿qué te? 3 euros 2 euros 1 euro 1 euro 1 euro 30.000 serían 30.000 euros 1 euro ¿no Kevin? yo creo que está por ahí 1 euro en la gasolinera 1 euro 1 preservativo 30.000 euros 30.000 preservativos 30.000 euros son 5 millones de pesetas Kevin por ahí ¿no? 5 millones de pesetas gastos por el ayuntamiento de las palmas en preservativos para prevenirnos a todos ustedes coño bueno a los de las palmas ¿no? pero nosotros como estamos aquí en TEL estamos en TEL no sé si llegaremos a tiempo ahí Kevin llegaremos a tiempo de conseguir un par de preservativos de eso no sé miren de verdad gracias por estar ahí una semana más con nosotros ahí en el programa más calentito de todas las temporadas y tal y bueno yo de todos los que les he leído un poco pues la verdad es que a veces nos llaman Kevin de Firgas ¿no? Firgas ¿no? yo los invito a todos ustedes que si tienen por favor un balde de piche coño un balde de piche Betún yo que sé algo y tal que lo lleven a los técnicos del ayuntamiento de Firgas para que para que quiten aquella raya blanca no me reíres no tienen cabeza o sea que vamos a hacer un partido ¿nos vamos Kevin? un partido con cabeza ¿cuándo vamos a crear un partido con cabeza? pues ahora aprovechen ahora además escuchen bien Kevin nos vamos de verdad que nos vamos miren escuchen bien vamos a crear un partido con cabeza y si ustedes bueno los machos y las mujeres también a veces tienen más preservativo las mujeres en el bolso que los hombres en el bolsillo entonces vamos a crear un partido con cabeza pero miren al que venga conmigo le regalo una caja preservativa Kevin lo prometo lo prometo bueno ustedes también se fían de mí si ustedes se fían de mí pues son unos taitos unos simplones pero miren de verdad vamos a crear un partido con cabeza que lo vamos a llamar con cabeza y al que venga conmigo y tal sea varón o sea hembra le regalo una caja preservativa hasta la próxima semana sean felices sean felices de verdad hasta la próxima semana aú ¡Gracias!